tenemos el 4k 30 que parte desde el 1 y va haciendo zoom lentamente o como queráis ya que no tengo ya que no tengo los botones pero bueno va cambiando de cámara y puede llegar hasta un 10x en grabación 4k 60 pero bueno esto ya es menos estable todavía no tenemos el botón de como en muchos que es el cambio de lente rápido o el cambio de zoom rápido hay que subir y bajar la barrita pero bueno tampoco es también vamos a tener un desenfoque desenfoque de la imagen en vídeo cuando veis nos acercamos a una cosa y veis que el fondo se queda desenfocado veis que lo hace también cuando ponemos algo en primer plano así que bueno el problema que tiene es la exposición que veis que es más complicado exponer haciendo este tipo de grabación pero bueno es curiosa vamos con el 1080 30 veis que bueno pues de día no tiene mayor problema eso sí en la exposición pues ya estáis viendo por ahí que la exposición es mala como la mayoría de selfies pero bueno lo importante es que la calidad sea buena estamos en interior recordad 4k 30 utilizando el sensor principal y hasta el por 10 como como os comentaba bueno perdón por 18 no sé por qué bueno que fuera igual se ve por 10 porque yo digo que bueno que no se suele ver bien fuera ningún terminal expone bastante no se suele adaptar por lo que estoy viendo no se adapta bien a la ventana pero bueno más o menos yo creo que se defiende bastante bien aquí tenemos el selfie en interior como siempre veis la exposición eso suele pasar en casi todos los terminales y veis que no se ajusta por mucho que pongamos aquí la mano para contrarrestar la luz y bueno pues yo creo que es un selfie también bastante bastante decente aquí tenemos la grabación nocturna del dispositivo al ser 4k pues no vamos a poder bajar bajar de del sensor pero sin embargo si vamos a poder subir hasta un óptico como estáis observando de 18 pero claro esto aparte de no es estable en casi no se distingue prácticamente nada lo que creo y esto sí que no lo sé es que es digital ya que no aprecio un salto en el zoom del x1 por ejemplo al x3 y no aprecio un salto en la lente entonces la verdad es que no me queda muy tira así vemos el real me 12 pero por la noche y yo no lo veo mal pero claro esto es como siempre por la noche es que es imposible también ver si se ve mal o bien esto siempre mejor que lo juzguéis vosotros pues cuando podéis verlo más de cerca que yo grabando claro y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.